Hola, bienvenidos a este medio tutorial de la plataforma programable Arduino. Lo que vamos a ver en él, pues va a ser lo que llamamos las variables, o sea, pues aquellas palabras que le asignamos al ordenador, pues para recordar algo, una aceleración, una posición, un pin en concreto que estemos usando. Pero antes de empezar tenemos que bajar a lo que llamaremos el lenguaje binario. Entonces tenemos que escapar de nuestra forma normal de contar los objetos, que es el sistema decimal, o sea, coincide con nuestros 10 dedos, tenemos un total de 10 guarismos para mezclar y construir así los números, pero los ordenadores solo usan 2 guarismos. Entonces, fijémonos aquí, este es el sistema decimal y son nuestros 10 guarismos, desde el 0 hasta el 9. En cuanto intentamos hacer una progresión que va de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, 4, llegamos al 9, se nos acaban los guarismos y nos vemos obligados a colocar el primer guarismo de la serie, que es el 0, pero añadiendole el siguiente, el 1, pues en la posición decimal, tenemos el 10, el 11 y así sucesivamente. Con el sistema binario sucede lo mismo, lo que pasa que en vez de tener un total de 10 guarismos, solo disponemos de 2, y entonces la numeración en, perdón, en binario, quería decir en binario, solo tenemos 2 guarismos, el 0 y el 1, la combinación sería la siguiente, 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001 y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver cómo podemos transformar de forma sencilla con operaciones matemáticas del sistema decimal al sistema binario y después pues volveremos hacia atrás. Tenemos por ejemplo el número 14, como lo que queremos es representar el sistema binario, dividiremos 14 entre 2 y recordaremos su resto, 7, el resto da 0, la división que hemos obtenido la volvemos a dividir entre 2, nos da un 3 y un resto 1, lo que hemos obtenido a través de la división, lo dividimos entre 2, nos da 1 con resto 1. Bueno, bien, si tomamos el primer 1, el de aquí, a ver voy a hacer que se destaque, este 1 de aquí, y este, y este, y este en este orden, o sea, desde el resultado de la última división recorremos los restos hacia atrás, nos da que el 14 es el 1110. Bueno, pues vamos a ver cómo ahora podemos pasar este número en binario a número decimal. Tenemos aquí nuestro 1110 y lo que hacemos es, a cada uno de estos guarismos, a este 0, a este 1, a este 1 y a este 1, le asignamos una potencia de 2, empezando el 0, por 2 elevado a 0, el siguiente por 2 elevado a 1, el siguiente 2 elevado a 2, el siguiente 2 elevado a 3. Hacemos esta simple operación, obtenemos 8, 4, 2, 0, lo sumamos todos y ya tenemos de nuevo el número 14. Bueno, esta es la forma de pasar de binario a decimal. Ahora vamos a entrar un poquito más adentro de lo que es ya propiamente la forma en la que maneja los ordenadores, los números y prácticamente todo, por decirlo todo. Vale, los ordenadores, os habréis escuchado alguna vez que funcionan con bits y con bytes, bueno, pues vamos a ver lo que es un bit. Un bit es una representación lógica de una propiedad física que se da en un sistema de computación. Por ejemplo, en el Arduino, que es una placa que trabaja a 5 voltios, siempre que tengamos un voltaje 0, tendremos un 0 lógico. Siempre que encontremos un voltaje de 5 voltios, tendremos un 1 lógico. En los sistemas, pues ya un poco más antiguos, que funcionaban con discos duros magnéticos, donde había un polo norte, en el disco duro era un 1, y donde había un polo sur, había un 0. Vamos a tomarlo así. De acuerdo. Pero si trabajamos con un 0 o con un 1, la verdad es que no podemos guardar mucha información. Para empezar a guardar información, tenemos que crecer en el concepto de bit y pasar al concepto de byte, que no es ni más ni menos que un conjunto de 8 bits. Ya con un total de 8 bits, lo que es un byte, podemos tener una combinación de 0 y 1 bastante elevada. De hecho, en concreto, 256 posibilidades de configuración de 0 y 1. Y es con esto, con lo que vamos a poder hacer que el ordenador recuerde los números que nos interesen. Vamos a empezar por los números naturales y los enteros. Los números naturales, pues es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y eso sucesivamente. Y los enteros engloban a los naturales y introducen un concepto que es el de los números negativos, que es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así sucesivamente. El ordenador puede manejar estos números. Estos números, como la programación que vamos a usar está en C y esto nació en inglés, es un int, integer, entero. En concreto, los números enteros consumen un total de 2 bytes, un total de 16 bits. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos una cantidad de combinaciones posibles de 65.536 para recordar los distintos números. No nos podemos ir más allá, puesto que el ordenador no podrá manejarlos. De hecho, la forma que tiene de manejar los números es como si fuera un collar de perlas, donde una cuenta es el valor mínimo que va a manejar para ese tipo de variable y la cuenta de al lado, pensando que pondríamos toda la vuelta, será el valor máximo. Esto nos dará problemas a la hora de que nos podemos salir del rango total en el que trabajan los números enteros. Hay otros números muy parecidos a los enteros, que son los unsignet integer, que también consumen un total de 2 bits de memoria, pero en vez de empezar su valor en el menos 32.768, empiezan en el 0, lo que nos permite ir sumando hasta el 65.536. Problemática que vamos a encontrar rápidamente en el Arduino. Si no, bueno, si los pines de lectura analógica leen valores que como mucho pueden valer 1023, si estos valores por algún motivo tuviéramos que sumarlos y los guardáramos en una variable entera, o una entera sin signo, vamos a poner el caso así, llegaría un momento en que podríamos sumar más allá de 65.000 y esa suma se nos volvería al 0. Bueno, vamos a ver otro tipo de entero más, que es el long. La diferencia con el entero int a secas es que en vez de usar 2 bytes, usa 4, con lo cual su rango es mayor. Ya estamos hablando de unos 4.000 millones. Entonces podemos hacer unas sumas muy grandes, podemos manejar valores mayores. Esto se da muy bueno para los sumatorios. Y tenemos otro más, que es el unsigned long, que también usa 4 bits. La diferencia que tiene con el long a secas es que su valor inicial no empieza en valores negativos, sino que no tiene los negativos y empieza en el 0. Pero si queremos trabajar con otros valores, por ejemplo, el valor de la gravedad, el que se suele usar en la superficie terrestre, es de 9,81 metros segundo al cuadrado, y esos valores no los saben manejar las variables enteras. Hay que pasar a las variables de punto flotante o float. Esas variables usan 4 bits, al menos las float, perdón, 4 bytes, que es un total de 32 bits. Un bit es para el signo, para poder decidir si es positivo o negativo. 8 bits se usan para el exponente, puesto que serán números de un número, por ejemplo, 9,8 por 10 elevado a 1, a 2, a 3, a lo que haga falta elevar el 10, pues para conseguir números muy grandes o números muy pequeños. Y 23 bits se usan para la mantisa. El mínimo valor que se puede tener en un float es de 1,1 por 10 elevado a menos 38, y el mayor que podemos manejar es de 3,4 por 10 elevado a 38. Tenemos un rango muy amplio. Lo que sí, resulta que las últimas cifras, todas que manejemos en float, van a ser cifras que van a carecer de precisión, puesto que podemos andar operando y estas pueden ir acumulando un error, que lo veréis en los ejercicios. Después hay otro tipo de variable dentro de las flotantes, que es la double, que suele, digo, suele usar el doble de bits que la float. Por eso aquí pongo 4 u 8, dependiendo de la arquitectura con la que trabajemos, cuando me refiero a la arquitectura hablo del procesador. En este caso, en el arduino 1, por el procesador que lleva, la variable double solo ocupa 4 bits, mientras en el resto de arduinos puede usar hasta 8, lo que le da un mínimo y un máximo de mucho más grandes y un mayor rango de precisión. Otras variables que se manejan es las variables booleanas. Solo usan un bit, solo 0 o 1. Tiene un rango de 2, solo puede tomar dos valores, o será 0, o será 1, o será false, o será true, será low, será high. De acuerdo, esto nos vale para controlar, por ejemplo, el nivel de un pin, si está encendido o si está apagado. Otra variable son las variables character, las variables que tienen que ver con lo que llamamos el código ASCII. El ordenador no sabe lo que es una A, no sabe lo que es una B, no sabe lo que es una C, pero tiene un valor decimal, por ejemplo el 40, asignado a la apertura de paréntesis, y tiene el 60 asignado al signo de menor. O si nos vamos a los números, tiene el 48 asignado al 0, el 49 asignado al 1, el 50 asignado al 2, por lo tanto, si escribimos en el Arduino, corta. Esto quiere decir que si queremos escribir, o guardar, o imprimir, o hacer que el Arduino tenga en cuenta la palabra hola, él no sabrá lo que será la H, pero lo guardará como un 72, la O como un 79, la L como un 76, y la A como un 65. En cuanto le pidamos que lo imprima por pantalla o lo analice, como sabe que estamos tratando con una variable character, sabrá que tiene que sustituir ese número y pintar por la pantalla un character. Vale, ahora vamos a ir a los ejemplos. Bueno, en este primer ejemplo, lo que vamos a ver es una función que nos permite saber, en la máquina que tengamos, cuánto es el tamaño en bytes de la variable que estamos usando. Entonces, primero, hacemos una reserva de memoria por una variable llamada A, que será entera. Aquí tenemos una reserva de memoria para una variable de nombre B, que será entera sin signo. Lo mismo hacemos con C, que será un entero de mayor precisión. Este es un entero de mayor precisión, pero sin signo. Aquí tenemos una variable de punto flotante, que nos hará los números con comas, el 9,8 o el que queramos, y aquí una float. Este programa lo voy a ejecutar en un Arduino Uno. Por lo tanto, veremos que no hay diferencia ninguna entre cuánta memoria ocupa la variable E y cuánta memoria ocupa la variable F, puesto que en el Arduino Uno no hay distinción entre el float y el double. Bueno, vamos a ver aquí qué tenemos en el setup. Lo primero es establecer la comunicación serie y después se le dice que imprima por pantalla la palabra int, que haga una doble tabulación, y después que imprima por pantalla el valor de sizeofA. Eso lo que nos dará es cuántos bytes ocupa la variable A. Después pedimos lo mismo para la variable B, lo mismo para la variable C, y así sucesivamente hasta que llegamos a la variable F. Y cerramos con un loop, que no va a hacer nada, puesto que lo que queremos es que nos imprima una vez por la pantalla. Se sube la programación, subo la programación, subiendo, subido, abro la terminal, y aquí tenemos que el int ocupa dos bytes, el unsignet int 2, el long 4, el unsignet long 4, el flat 4, y el double 4. Este es un programa sencillo que nos permite saber en la plataforma en la que estamos trabajando cuánta memoria ocupa en concreto el tipo de variable con la que deseamos trabajar. Vamos a ver otro ejemplo más. Bueno, aquí tenemos un ejemplo más para probar. Tenemos aquí la declaración de una variable A muy cerca del límite del rango para lo que es un entero. Después podremos hacer lo mismo para un entero sin signo, pero iniciando otro valor, para un entero long, pero iniciando en otro valor, y lo mismo para un long sin signo, iniciando en otro valor. Lo que conseguiremos es ver que haciendo sencillas sumas en las proximidades de los límites del rango, se podría hacer lo mismo con restas, pero en otro sentido, podemos, bueno, no podemos, nos saldremos de lo que es el rango y tendremos un problema de cálculo que si no lo tenemos en cuenta nos dará problemas en la programación. Tenemos la comunicación serie abierta y pedimos que por favor, empezando en el número y igual a cero, mientras y sea menor que catorce, nos imprima el valor de a, imprima el signo más, imprima el valor de y, nos deja una tablación con un igual y después haga la suma de ambas. El loop, como siempre, lo tenemos vacío. Cargo el programa y ahora que ha subido, vamos a ver que obtenemos. aquí está, empezamos sumando en cero, sumando uno, dos, tres, cuatro, y ya cuando llegamos a sumar ocho, los números empiezan a ser negativos. ¿Qué sucedió? Pues lo que os había dicho sobre cómo funcionan los números en el ordenador, que no son ni más ni menos que un collar de cuentas, donde la cuenta del 32.767 está pegada a la cuenta del menos 32.768. A medida que vamos subiendo o subiendo o restando, nos vamos moviendo por las cuentas y en cuanto llegamos al límite, pues nos puede pasar este tipo de problemas. vamos a seguir con otro más. Hacer vosotros las pruebas, pero cambiando la declaración de esta forma, descomentáis una línea, comentáis otra, lo cargáis y podréis ver cómo no es que falle, sino que no se nos va del control y tenemos que tener en cuenta estas cosas a la hora de programar.